El cabrero mira, que cosa es esto? Ustedes vinieron a los mire aquí o para un party? Ustedes me vieron que esto era para un party. No veo ni jeo, ni bailarino. Ya viene por ahí. Ya viene por ahí, mano. Ya viene por ahí, mano. No te pongas full la cerebro. Vienes ya, papá. Ya te conquistó. No, no, no. Parece que no le gustó lo que lo hiciste anoche y la niña se fue por el dos y me vino a buscar en su coche. Ella lo hace contigo pero está muerta conmigo. Ella lo hizo contigo Pero está frita conmigo Le diste Aguanoche Te fuiste En su coche Le diste Aguanoche Te fuiste En su coche Ay, pero qué rico el party Hicimos el amor en el asiento trasero del chari Con Laura y con Mari Le diste Aguanoche Te fuiste En su coche Le diste Aguanoche Te fuiste En su coche Ay, pero qué rico el party Hicimos el amor en el asiento trasero del chari Con Laura y con Mari Aguanoche 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 Ay, pero qué rico el party Hicimos el amor en el asiento trasero del chari Con Laura y con Mari Pa' qué contaste ese party De verle la cara Ya no me engañan Yo fui popo y si me trajeron la saco Sé que te gustó Sé que te gustó Fuimos en el chari Y la vivimos los tres Sé que te gustó Sé que te gustó Y llámame que repetimos otra vez Aguanoche 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 Te fuiste En su coche Le diste Aguanoche Fuiste En su coche Ay, pero qué rico el party Hicimos el amor en el asiento trasero del chari Con Laura y con Mari Como te hunda la guaracha muchacha Dale cintura Dale cintura Ahora, 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 ahora Ahí lo, dilo, dilo, chan Tú tienes la mano conmigo Con la bichita De lo y el chan De lo y el rami riego Pasando en la escuela de Dari De Dari De Dari A que te cojiste Pa' te remigues Yari Chal, 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 chal Sama con usted A que otra vista Que tengo otro vlog Ay, yo Tú te aconchiste De caquita y mema Por eso metelo a este móvil Ay, ay, ay Aguanoche Te fuiste En su coche Te diste Aguanoche Te fuiste En su coche Ay, pero qué rico el party Y me enamoré en el asiento trasero del chari Con Laura y con Mari Oye, esto es fuego Me despertaron de nuevo Cualquiera Ya te lo pego una vez Y ahora te lo pego de nuevo Te diste Aguanoche Te fuiste En su coche Te diste Aguanoche Te fuiste En su coche Ay, pero qué rico el party Si tú me enamoré en el asiento trasero del chari Con Laura y con Mari Trompeda Agua Te digo Para chala Tú me imaginas Ay, me gusta Dímelo, chal Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Para la pechita Cuéntelo Ahora Mira, no quería hacerlo Mira, Julio como viejo Era rula y vicio, cara Te lo dije, chamaquito Que tú más loco en la gara ¿Quién te mando a pararlo ahora? Acelera Lo tengo con la lengua afuera Lo tengo con la lengua afuera Poquita en primera ninety- Courto-tทำ Qué cú Mash easter Hew yeah quiet déjima Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí ¿Quién está rígida a pecan?